Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Chicos, también quería comentar que como tengo una lista de temas bastante grande que se fue acumulando con el tiempo, que tengan un poquito de paciencia, ya van a ir saliendo poquito a poco. Y ahora vamos a hacer con el ukelele este tema que está sonando en todos los boliches, leña para el carbón. ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Miguel Reyes y seguimos con más tutoriales y peticiones. Y ahora vamos a hacer con el ukelele este tema que está sonando en todos los boliches, leña para el carbón. Y para hacer este tema vamos a necesitar dos acordes. Pero antes que nada vamos a poner el capo traste aquí, en el primer traste. Entonces para tocar leña para el carbón vamos a necesitar estos dos acordes. Do menor Y sol menor Y sol menor La rítmica para este tema tenemos que hacerla a contratiempo y vamos a hacerla así. Un, dos Sigue el canal de tutoriales en Instagram, en el canal Miguel Rock Rocker. Vamos a tocar la rítmica lenta con los acordes. Tenemos que tocar dos veces y cambiamos de acorde. Dos veces y cambiamos de acorde. Y así sucesivamente. Un, dos Un, dos Cambiamos Un, dos Cambiamos Un, dos Cambiamos Un, dos Cambiamos 1, 2, cambiamos 1, 2, cambiamos 1, 2, cambiamos 1, 2, cambiamos y así sucesivamente vamos a practicarlo un poquito lento 3, 4 3, 2, cambiamos 1, 2, cambiamos este chico se merece un like y una suscripción y ahora para practicarlo vamos a hacerlo lento pero con la música de fondo 1, 2, cambiamos 1, 2, cambiamos 1, 2, cambiamos ¡Gracias! 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 Y así finalizamos este tutorial. ¡Suerte! Comparte el video y suscríbete al canal para que más gente nos conozca y podamos crear más contenido. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!